Listo. ¿No puedes caminar en la luz si no la puedes ver? Habría sido mejor quedarnos mirando y dejárselo a los rapaces. Maldito carja sombrío. Tantos años en el ejército y todavía cree en la justicia. ¿Podrías bajarle a tus humos y sentarte a remar? ¡Si escapa! ¿A dónde? El único lugar al que puede ir es al alcance del alba, y ahí es a donde lo estamos llevando. ¿Alcance del alba? ¿Quiénes son? ¿Es un intercambio de prisioneros? No hables tan alto. Hay máquinas por aquí. Marad el Intachable te dará una oportunidad. Si logramos llegar vivos al alcance del alba, podrás hablar con él sobre un perdón. Así que, ¿puedes seguir con nosotros o...? ¿Tormenta? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Creo que estamos a salvo. Así que el rey Solavad está dispuesto a invitar a un impame soldado enemigo. ¿Y qué quiere cambio? ¡Oye! ¡Te hice una pregunta! Todo este valle se está llenando de máquinas. Si el sol nos dio a la sombra de Itamen para averiguar por qué. ¿Yo? Marad y tú perdieron la cabeza. Oye, no culpes a Marad. ¿Qué hace ese cuyo y largo? Se dirige hacia el cance de narva. ¡Se dirige hacia nosotros! Si esas máquinas siguen viniendo, no va a quedar nada de alcance de narva cuando lleguemos ahí. Marad el Intachable seguro envió refuerzos. Si estuvieran viniendo los refuerzos, no nos habrían enviado a sacar a este sucio asesino de la prisión. ¿Cómo pueden ofrecerle el perdón? Vigías. Necesito mi arco. No lo sé. No puedo llamar. Oí que Raias tiene buena puntería. Y nos dispararon una flecha cada uno. Cambiemos el hogar. Por punta del antirredo. Si hay vigías, eso significa que hay algo todavía arriba. Entonces reza para que podamos matarlo. ¿Nos perdimos? Silencio. Por favor, que no nos vean. Que no nos vean. Prometo ir a todas las ceremonias del alma si permites que no nos vean. Por el sol, parece que nunca hubieras visto a una maquinante escapar. Sigue por la izquierda. Lejos de ellos. No, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¿Los vigías todavía no siguen? Mejor vamos al muelle antes de averiguar. ¡El sol brilla sobre los dignos! ¡El sol brilla sobre los dignos! ¡El sol brilla! ¡El sol brilla! ¿Qué fue eso? ¡Un quebrantajuesos! ¡Vamos al muelle! ¡Hay más de ellos! ¡Tiene mi arco! ¡No vamos a sobrevivir! ¡Tenemos que... ¡No pienso morir por un Karyazondi! ¡No! 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 ¡Dame la mano! ¡Voy hacia ti! ¡Resiste! ¡Ese quebrantahuesos me atacará! Debo bajar de este muelle. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Un narco. Parece que alguien vio interrumpido su entrenamiento. Por fin un golpe de suerte. Un golpe de suerte. Un golpe de suerte. Un golpe de suerte. Si este valle se está llenando de máquinas, al menos ya puedo detenerme. Levy. Un golpe de suerte. Un golpe de suerte. Un puesto de guardia. Un golpe de suerte. 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 Si ese soldado llega al alcance del alba antes que yo, Marad el Intachable enviará todo el sol niño por mí. Otro objetivo abatido. No he perdido el toque. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¿Hay alguien aquí? No hay nadie. Eso servirá. Hace falta una llave. Hace falta una llave. ¿De qué estarán huyendo? Hace falta una llave. Hace falta una llave. Un vigía. Suerte que encontré un arco. Hace falta una llave. 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 ¡No, no, no, no! Derribado. Alcance del Alba debería estar cerca. Ya falta poco. Voy a necesitar esto. Hace tiempo que no lucho contra uno de esos. Ya van dos máquinas que han intentado matarme hoy. Es un blindaje de máquina desechado. No veo a la otra soltado por ninguna parte. ¿Dónde está? Esto me dará fuerza. ¡No, no, no! No, no, no. El alcance de Yalvar me está ardiendo. Debo llegar poco antes, a ver si alguien sigue vivo. No escapará.